Hola, ¿qué hacen? Yo soy Marulano y yo soy Veronica López. Bienvenidos a D-Option, el show para desarrolladores. Bueno, apenas hoy es lunes y hoy fue un día bien bonito. Primero logré hacer el Gantt. Empezamos a proponer unos retos de Go al que asisten todos los desarrolladores de la Ciudad de México que estén interesados ya sean aprender Go o mejorar sus skills en Go o nada más por chismos. El tema de hoy es el desarrollo ya no es lo que era ya. No es ni de chiste lo que era ayer. Entonces a ver si vamos a arrancar con las noticias más relevantes. Qué padre se me hizo lo de Microsoft diciendo voy a aplicar la Poncio Pilato y te voy a instalar Windows 10. Estaría padre que todos nuestros bots pensaran igual porque entonces no habría esta clase de problemas como con la inteligencia artificial. No habría choques entre self-driving cars. Sobre un Model X, una señora, señora de 45 años, iba felizmente manejando como por los 20 años pasados y dice que un coche aceleró solo y chocó y se estampó contra una pared. Vamos a la sección de opinión. Hoy vamos a hablar en nuestra maravillosa, mágica y no musical sección de opinión sobre Post CSS y sus frameworks. Y después vamos a discutir todas las diferencias que hay entre ser un software developer de hoy en día y un software developer del pasado. ¿Qué es Post CSS? Es CSS con superpoderes. CSS no es un lenguaje. Sí, no, no puedes decir que programas con CSS. No. Ah, como es ahora. Pero eso es lo que te deja hacer Post CSS. Te deja utilizar variables, te deja utilizar loops, te deja utilizar ifs, te deja utilizar else y te deja utilizar todas estas cosas que son conceptos muy básicos de programación. Ya los puedes utilizar en CSS. O sea, si yo sé CSS todavía tengo que aprender algunas notaciones de este Post CSS Framework. Sí. Y creo que esa visión poco a poco ha ido cambiando con las eras de los desarrolladores. También es cierto que muchos desarrolladores como que ya no les importa eso porque tienen una visión más amplia o más moderna. La mayoría de los developers eran full stack developers. Ahora si contratas a un programador, por lo general va a tener una especialización. Pero sí, sí puedo ver como esta transición de tener equipos de una sola persona a cómo se ha vuelto más complicado. Pero yo creo que hay que llegar a un punto medio. ¿Qué pedo con el Big Data? Hording de datos. No hagan hoarding de datos, muchachos. No, no, no. ¿Para qué? ¡Ya! No le digan Big Data, díganle Big Hording. Antes de irnos, quiero recordarles que ya viene SG Next. Y tampoco olviden que Software Guru también es una revista. También hay un PDF. Yo soy Maru Lami. Y yo soy Verónica López. Y esto fue Devotion. No, 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 no Gracias por ver el video.